¿Dónde están las mujeres? ¡Mujeres! ¡Y dice el binomio! ¡Arriba, hombre, arriba! ¡Arriba! ¡Oye, Kati! Si te preguntan el ritmo que tú bailas Yo le costaba a ti, americanos Si te preguntan el ritmo que tú bailas Yo le costaba a ti, americanos ¡Y aku ya! ¿El ritmo que se goza? Vid en el arenoso ¡Y aku ya! El ritmo que se baila El ritmo que se goza El ritmo que se baila El ritmo que se goza ¡Olé, ole! ¡Olé, ole! ¡Olé, ole! ¡Oh! Si me preguntan el ritmo que yo bailo Yo le contesto latinoamericano Si me preguntan el ritmo que yo bailo Yo le contesto latinoamericano Cacunchal, el ritmo que se goza Cacunchal, el ritmo que se goza Piñera y goza Cacunchal, el ritmo que se goza Cacunchal, el ritmo que se goza Piñera y goza Cacunchal, el ritmo que se baila Cacunchal, el ritmo que se goza Cacunchal, el ritmo que se baila Cacunchal, el ritmo que se goza Cacunchal, el ritmo que se goza Olé, 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 olé Chacuncha, 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 chacuncha Olé, 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 olé Te pregunto el ritmo que tú bailas con el hotel latinoamericano Si te pregunto el ritmo que tú bailas con el hotel latinoamericano El ritmo que se goza, viene el arenoso El ritmo que se goza, viene el arenoso El ritmo que se baila, el ritmo que se goza El ritmo que se goza Ale, 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 ale ¡Oh, prepara! ¡Oh, prepara! ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡No!